Sale pa' la disco con la combi de Roche Eh, 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 eh Dios bendiga a estos niños Llegamos Chulito Chulita Y llegando el concierto va Chulito Muchas gracias, lo logramos Llegó el día en que por fin puedo sentirme tranquilo Y decir, esto es lo que Dios quería para mí Soy Esteban y hoy serás parte del mejor día de mi vida Salí pa' olvidarme, por ti a emborracharme Ya quiero borrarte Ya no estoy contigo, así que me fui Salí pa' olvidarme, por ti a emborracharme Ya quiero borrarte Ya no estoy contigo, así que me fui